Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. En el día de hoy me vas a acompañar a conocer todos los detalles relacionados a la telenovela El Amor Invencible. Feliz inicio de semana y nos volvimos a reencontrar con esta hermosa y entretenida telenovela. Acompáñame a conocer todos los detalles de la misma. En la telenovela El Amor Invencible, muchos cambios, muchas sorpresas, momentos inexplicables, sentimientos encontrados, amores pasajeros y amores que han regresado para revolverle las aguas a todos. Ana Julia toma la decisión de asiliarse en la casa de su madre. Es un asilo especial para la señora Leona, ya que Leona tiene en su casa su propia hija y Leona está consciente de esto. Leona siente que tiene que decirle la verdad a Benjamín. Luego que David le confesara que Benjamín es su hijo, Leona saca todas sus fuerzas y agallas y le confiesa a Benjamín la verdad. Benjamín estará perdido, aturdido, confundido. Jeremías también le dirá a Leona que David sabe quién es su hijo y que ella está muy cerca de saberlo. Leona en este momento dado se sorprende y estará a punto de confesarle a Benjamín que él es el hijo que ella perdió y con lágrimas en los ojos lo va a abrazar. Rancés se va a enterar que Leona Bravo es lamentada Marena. Marena no murió y Marena en esta parte, Marena Ramos, está de regreso. Pero obviamente que Rancés va a pensarlo, va a analizarlo y dice que no, que Marena Ramos murió. Pero esta espinita en su corazón no lo dejará ser feliz y lo va a aturdir siempre, ya que él vivirá asustado pensando que Marena regresó para vengarse.